¡Hey! ¡Muy buenas Furby Yankees! Bienvenidos una vez más a este canal Adictos al Mundo Camper. Ahora estaba mirando una cosita que me han traído, que me han dejado, mejor dicho, pues para probar, y bueno, vamos a hacer un vídeo de esto. ¿De qué se trata? ¿De qué es? Pues es de la famosa, o de la famosa, o de la nevera, ¿vale? En este caso, Kando. Tiene un nombre bastante raro, ¿vale? Pero bueno, prefiero enseñárnosla en vivo y directo. ¡Estará aquí! ¡Que voy! ¡Mirad qué pedazo de paquete que me han traído! ¡Madre mía! Aquí tenemos la pedazo de nevera. Bueno, la marca es la Caldo, se llama Cal... 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 Caldo. Sí. Caldo es el modelo CD-F35L. Todo esto que os lo estoy diciendo, ¿vale? Y también en el link para comprarla y demás, os lo dejo en la descripción del vídeo, ¿vale? En comentarios, o debajo del vídeo, os dejo todo el link y toda la información. Eh... Bueno, aquí por lo que lo llamemos en la caja, pues bueno, eh... Dice que es de clase A, o sea que consume bastante poco, A+. Tiene un consumo bastante bajo. Y bueno, ¿qué os puedo decir por ahora de esta nevera? Bueno, os puedo decir que pesa alrededor de 13 kilos. Es una nevera con una capacidad de 35 litros en el interior. Es capaz de llegar a menos 20 grados. Funciona a 12 voltios, a 24 y a 220. O sea, la podremos tener enchufada en casa. Y también la podremos desenchufar, pues para llevarla ya fría a la furgoneta. Con lo cual, eso nos va a hacer ahorrar batería en la furgoneta, ¿vale? Que se pueda mantener durante muchísimos años más. Bueno, eh... ¿Qué os parece si nos ponemos y la sacamos de aquí dentro, eh? A ver, ¿qué nos vamos a encontrar cuando nos llegue la nevera? Primero, corcho. ¿Vale? Viene bastante bien protegida. Viene bastante bien protegida. Viene con su fundita de plástico, que ya también la vamos a retirar, pues para poder cogerla. Y, pues, poca cosa mala, ¿verdad? Vale. Vamos a quitar esto. Y nos viene esta pedazo de nevera. Sí, señor. Pedazo de nevera que nos viene. Ya viene con sus asas, ¿vale? A primera vista. Está bastante bien. Viene incorporada con las manetas, ¿vale? Para poder cogerla. Más cómodo. Así no sobresale nada y no molesta nada. O sea que es liso. Está bastante bien. Vale. Pensaba que era una rejilla. No. Aquí tiene la rejilla, pues, para el compresor. Aquí tiene la rejilla. Aquí también tiene una entrada de aire. Vale, vamos a mirarla. Aquí tiene también una entradita de aire. Aquí sería, pues, para conectar. Aquí pone 12 y 24 volts. Vale, la conexión. Aquí tiene otra entrada o salida de aire. Y aquí está la maneta, ¿vale? Y esta parte de aquí sería, pues, la maneta. La maneta en click. Tiene aquí una pestañita. Hay que estirar un poquito y levantar. Vale, ¿eh? Y, bueno, ¿qué tenemos aquí dentro? La tapa. Que también se puede retirar. Pero, bueno, que se puede dar la vuelta a la tapa, pues, en el momento que quieras darle la vuelta y lo quieras poner de una manera diferente. No sé por qué, pero, bueno, se puede quitar la tapa. No sé. Vale, ¿qué tenemos aquí? Uy, no voy a tomar para que lo veáis. Tenemos una pequeña rejilla y una cajita, ¿vale? Eso es lo que vendría. A primera vista, ¿vale? A primera vista, ¿qué es lo que veo? Bueno, veo una nevera. Robusta, porque el plástico es fuerte, pero de plástico barato, ¿vale? Se podría decir que es un plástico barato, pero la veo más o menos bien robusta. No es un plástico que se vea que es finito, sino que es un plástico bastante duro. Y la veo bien, por ahora, la verdad. Como os decía, aquí dentro, pues, tenemos la cesta, una gran cesta. Y esto, pues, debe ser los cables de colección que ahora abriremos. La capacidad de esta nevera es de 35 litros. Tanto la podemos utilizar, pues, para congelar, como la podemos utilizar, pues, solamente para enfriar, ¿vale? Ahora también haremos la prueba, a ver, más o menos, que tarda en enfriarse, en estar a 0 grados, para que, bueno, pues, para que lo veáis, ¿no? Vale. Como os decía, esta cajita de aquí, a ver qué es lo que es. Vamos a ver cuántos cables nos traen, si se pueden enchufar a 220, si no. Tenemos el libro de instrucciones y con la garantía. Tenemos el cable de mechero, o de mechín, mechero. Vale, lo tenemos aquí. Bastante, un cable bastante gordo, el de 1,5, más o menos. Y luego también, a ver qué más tenemos. Pues, no sé. Esto creo que es para 220, perfecto. Esto es el transformador, de 12, perdona, de 220 a 12, ¿vale? Es un transformador, pues, como de siempre, todavía. Vamos. Vale. Esto iría aquí enganchado, para poder enchufarlo a 220, perfecto. Una cosa que seguro que os interesa, medidas de esta nevera. ¿Qué mide esta nevera, exactamente? Porque a lo mejor alguno de vosotros la queréis comprar, y, bueno, y qué precio tiene, y demás. Bueno, vamos por partes. ¿Qué mide? Pues, esta mide 58, por 50, 50. Vale, y esto lo cogemos de aquí, que es donde mide más, por 37, ¿vale? O sea, es una nevera que más o menos está bastante bien, el grande cinta, no es nada pequeña. Bien. ¿Cuánto vale y dónde la podemos comprar? Bien, pues, esta nevera está valorada, que lo pone aquí en la web, 379 euros, ¿vale? Y, bueno, está por Amazon, en teoría llega bastante rápido, o sea, si la compraríamos hoy, me llegaría a cabo de 3 días. Llega bastante rápido. Y, bueno, ¿qué más? ¿Qué más consumo de esta nevera? Tiene un consumo de 50 vatios, más o menos serían unos 5 amperios y algo. Tiene bastante poco ruido, hace solamente 47 decibelios de ruido. Ahora, de todas maneras, la pondremos en marcha, pues, para poder escucharla. ¿Qué más tiene la nevera? Pues, tiene protección, ¿vale? Tiene una protección por sus recargas, y luego tiene una protección por si la batería se queda, o sea, si te quedas sin batería, ella directamente lo que hace es pararse. Cuando no nota la batería que está, exactamente no sé a qué voltaje sería, pero, bueno, cuando nota que la batería está muy mal, y está medio muerta, o que se va a morir, ella se desconecta para no consumir más de la batería, y así, pues, no acabarla de romper. ¿Qué más tiene? Tiene memoria esta nevera, es decir, no hará falta que cada vez que la enchufemos, le pongamos los grados, sino bastará que la hagamos una vez, y se quedará ya siempre con esa memoria grabada. Sí que es verdad que luego la podremos modificar cuando nosotros queramos, pero cuando la desenchufemos, ¿vale? Esa memoria quedará grabada. Luego también, lo bueno que tiene, es que puede estar inclinada, o sea, el vehículo puede estar inclinado hasta un 30%, y esta nevera va a seguir trabajando y funcionando igualmente. Da igual si estamos planos como si estamos un poco inclinados. Ella va a seguir trabajando y enfriando como siempre, o sea, que eso también es para tener en cuenta. Bueno, y vamos a ver ahora lo más importante, que va a ser una prueba. Dice en la página, dice que esta nevera llega de unos 20 grados de temperatura a 0 en 30 minutos. Vamos a ver si es verdad, vamos a ver a qué temperatura está, cómo se conecta a esto, y a ver si es verdad lo que dice. Tiene un tacto también, ahora me lo voy a decir, tiene un tacto como rugoso, ¿vale? Ahora os haré un vídeo más cercano, os enseñaré un poquito mejor la nevera. Pero tiene un tacto así rugoso que tampoco no está nada mal. Esto se le ve bastante fuerte, como para poder sentarte, y la verdad que no me desagrada del todo, ¿eh? Está cuguito, está cuguito. La verdad que sí que está cuguito. Lo primero de todo que tenemos que hacer será conectar primero de todo el transformador, ¿vale? El 220 a la corriente, y luego pues conectarle su correspondiente enchufe. Aquí vemos que tiene una patilla, ¿vale? Igual que aquí tiene una patilla, y pues será que solamente conectarlo y listo. Pulsamos fuerte, la metemos hasta el fondo. Perfecto. Y con esto ya tenemos enchufada la nevera. Vamos a programarla. Bien, vamos a encenderla. ¿Qué nos encontramos cuando la encendamos? Bien, pues solamente pulsando el botoncito, lo que nos vamos a encontrar va a ser los grados que está actualmente. Si lo queremos en grados o no. Esto es la memoria, de que ya tiene la memoria puesta, pues de la temperatura. Y esto de aquí son 13,7 voltios, que es lo que estaría la batería. En este momento, como está conectada a 220, pues serían 13,7, no estaría a tope. Para cambiar la temperatura, súper sencillo, con estos dos botones de aquí. Ahora está a menos 20, y la podemos poner a 0 grados. A ver cuánto tarda. Ya se ha encendido ella, ya está en marcha. La ponemos a 0, dejamos así. Segundo. Y ya está memorizado, ¿vale? Si nos fijamos aquí, volvemos a pulsar la temperatura, se vuelve a cambiar para memorizar. Ya está memorizado. No sé si lo podréis escuchar, ¿vale? Porque, la verdad, apenas se escucha. Está el compresor en marcha, pero está haciendo súper poco ruido. Se puede dormir tranquilamente con esto al lado, porque, ya te digo, está haciendo, para mi gusto, muy, muy poco ruido. Y, la verdad, que me está sorprendiendo la neverita esta. Vale, lo que voy a hacer va a ser arrancarla otra vez, porque la he parado. La voy a arrancar y le voy a poner el cronómetro. A ver cuánto tarda en bajar la temperatura desde lo que está ahora, que son 20, 21 grados, ¿vale? A 0. Así que, podéis ver. Ponemos el cronómetro. Bueno, espérate. Vamos a poner el cronómetro en marcha. Ponemos el marcha. Ya tiene memorizado ella el número. Se ha puesto ya 21 grados, que es lo que está en el interior. Y, ahora, a ver si arranca. Ya está en marcha. Así que, pondremos el cronómetro. ¿Vale? Que ya está en marcha. A ver cuánto tiempo tarda en, como os digo, vente conmigo, que os lo quiero enseñar. Pues, aquí, como podéis ver, tenemos que está a 21 grados, ¿vale? Y, aquí, tenemos, pues, el cronómetro, que ya llevamos, pues, un minutito en marcha. Voy a dejarla aquí en el suelo, ¿vale? Para que no nos molesten, porque os quiero enseñar una cosita. Ahí está. Perfecto. Y, mientras se va enfriando la nevera, yo, pues, os quiero decir cómo podéis comprar o cómo podéis ver más información sobre la nevera. Esta es la página, pues, de la nevera. En este caso, es esta, como os he dicho, vale 379 euros. Bueno, aquí, pues, por supuesto, podréis ver muchísima más información de la nevera y otros tipos de neveras diferentes. Pero, bueno, si la queréis encontrar, pues, en mi canal de Furgo Yonki, como siempre os digo, ¿vale? Aquí, en el debajo de mis vídeos, de todos los vídeos que tengo, ¿vale? Actualmente todos, siempre viene, pues, algo de enlace. Sois muchos los que me decís, ¿dónde está el enlace o cómo puedo conseguir? Es súper sencillo. Por ejemplo, si vamos, a ver, este de aquí, ¿vale? Vamos a parar el tío este. Aquí, siempre, en la descripción de los vídeos, ¿vale? Si ponéis mostrar más, aquí tenéis los enlaces. O sea, aquí están los enlaces para poder ir y poder comprarlo. Y siempre, también, pues, aquí arriba, también, siempre te dejo el enlace, pues, para que puedas ir a comprar, pues, la escalera. Y, o, de, o, lo que tú quieras. Y luego, a este vamos a quitarlo ya de aquí, porque ya no molesta. Y luego, si vais a estos enlaces, os va a llevar a esta página de aquí. Esta es la página mía de Furgo Yonki. Y aquí, pues, también, os lo he puesto de una manera muy sencilla para que podáis buscar lo que queréis exactamente. Y tendríamos por secciones, ¿no? Todo a 12 voltios, ferretería, homenaje, instalación eléctrica, instalación para interiores, para vehículos, calefacciones, instalaciones solar. Lo tenéis todo, o lo he puesto todo, pues, bastante bien, pues, para que podáis buscar lo que queráis, ¿no? Por ejemplo, en todo a 12 voltios, si abrís el desplegable, os saldrá todo lo relacionado con 12 voltios que he podido probar. Y lo encuentro que está muy bien, pues, para nuestros vehículos. Autocaravanas, o furgonetas, o camper, o caravanas, da igual, es indistintamente. Terminales, bombas de agua, portafusibles, enchufes, lo sé, tenéis, de todo. Igual que para homenaje del hogar, o de nuestras furgonetas. También tenéis un montón de cosas y artículos, pues, para poder mirar, ver y comprar. Y además, si compráis en esta página mía de Fulgo Yonki, a vosotros os va a salir lo mismo. Pero a mí, Amazon me da un 1% del total de lo que vale. Pues, para seguir colaborando con la página y así poder seguir enseñando productos y, bueno, y demás. Así que, nada, vamos a esperar a ver qué dice la nevera. Han pasado 6 minutos los 7 y está a 19 grados. No sé yo si va a enfriar esto cuando llegue a 30, ¿sabes? Pero bueno, esperemos que sí. Y bueno, está a 0 grados, ya se ha parado y en 29,57 segundos. O sea, es verdad lo que dice. Vamos a ver, vamos a ver qué tal está esto por aquí dentro. A ver si se nota muy fría. Oh, qué maravilla. Madre mía. Madre mía con la nevera. Sí, señor. En 30 minutos. O sea, en 30, mira, me marca menos un grado. En 30 minutos se ha puesto a 0 grados. O sea, impresionante. Y, impresionante. Bien, como habéis visto, ha enfriado bastante. Sigue parada, no se ha encendido, aunque hemos abierto. A ver si abrimos un poquito más. Está esto, como que delicia de verdad, ¿eh? Madre mía. Qué auténtica pasada de trasto y de maquia. Vamos a seguir haciendo más pruebas. Probaremos, haremos diferentes pruebas. A ver, tanto dentro de la furgoneta como a 12 voltios también, que también es importante. Y, nada, como os digo, pues, os dejo aquí, ¿vale? Os dejo con este sabor agro y dulce de no hacer más pruebas, pero seguiremos probándola, como os digo, ¿vale? Así que nos vemos en el próximo vídeo por Buñonkis. Espero que os haya gustado. Y tal enlace si queréis comprarla o ver las diferentes características que tiene la nevera. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!